Y ahora que estás aquí, no te vayas, baby, no te quiero perder Nadie como tú, así de rico, me lo volverás a hacer Me encanta tu silueta, y que eres súper discreta Taipa, comerte completa, me lleva a otro planeta Color violeta y me gusta que no dejas que cualquiera te lo meta Sigamos con nuestra relación secreta Guarda lo que puedas, baby, en la maleta Que llegando a Dubai te da piso completa Eres más activa que la que estás, ma Chingando te pone inquieta en la cama Damos sus volteos por la afuera, mi Mustang Después lo hacemos en la parte de atrás Entrando en calor tú te enciendes en llamas Dudo que como yo alguien a ti te ama Si tu cuerpo me reclama Dime dónde quieres ir y cambiamos el panorama Tú mi bella dama Y lo sabes bien, baby Que por otra no siento nada La única que me gusta Y me hace sentir de panorama Te quiero amar a mí Y no quiero que sea amar Bueno mi gente, acá en Caramba Urbano TV Una entrevista más junto a los cantantes urbanos de la ciudad Tenemos a Johan Hola mi gente, ¿cómo estás? Music, un artista y cantante acá de nuestra ciudad Gracias Johan por poder tenerte acá Junto a una entrevista junto a Caramba Urbano TV Para poderte llevar un poquito más A tus seguidores, a tus fans Y que conozcan un poquito más de tipo Y cuéntame, Johan ¿Qué te llevó aquí a convertirte en un cantante? A incluirte en el mundo de la música? Primero que nada, hermano, agradecido por el espacio Por la oportunidad Por creer en nosotros los artistas Y nada, pues Nuevo cuartecito Usted sabe Vamos todos para arriba Vamos todos en la misma dirección Y respecto a por qué Intento ser cantante O ser un cantante No sé Más que nada porque Desde muy pequeño me gustaba el rap Llevo mucho más de una década haciendo eso Entonces Ahora que vivo al que el género chileno Empezó a tener un alcance a nivel mundial Empezó a tener arte impacte Y salieron muchos artistas Puta, me gusta la música Y dije ya Voy a escribir algo Entonces un día que estaba triste Y todo súper mal Hice un tema así Y lo grabé Bacán, pues mi hermano Bacán Nosotros hemos escuchado Tus tres temas que tenés en tu canal Mi hermano Y tan bacán, hermano Tan exótico Tus temitas Otro ritmo Y dejamos a la gente invitada Que vayan a escuchar los temas Al canal de YouTube de Johan A él lo vamos a dejar En los comentarios Canalcito Y tan bueno, mi hermano Y bueno Bacán, pues hermano Porque de algo De un día malo Que tú tuviste Sacaste algo bueno Que es un temita Pues mi hermano ¿Cachai? Claro Y tenés talento, mi hermano Y vais para arriba, hermano Bacán Bacán, hermano Tu música Y cómo describís tú La música que solís crear, hermano Entre... Yo creo que como una mezcla De lo que es el pop Con lo que es el reggaeton ¿Sí? Eso sería Me gusta el rap Y lo romántico Bacán, hermanito Johan Oye Y tú ¿Tú en algún temita Las letras Alguien? ¿A quién le he dedicado Alguna letra Algún tema ahí? A una expareja Hace mucho tiempo Puede ser Tan buenos que usted Y también También así como Bien Recibados Tan comerciales Claro Igual Independiente de eso Yo siento que hay mucha gente Que le dan Significado O le interpreta De una manera diferente No solo puede ser Como para una pareja Sino que puede ser Para un amigo Para una amiga Para un familiar Algo así Bacán, hermanito ¿Qué consejo Le daríais tú? Porque los contáis Que lleváis ya Más de una década Haciendo letras Quizás Del rap Del tiempo del rap Mi hermano Bacán Los consejos A todos los niños De las nuevas generaciones Que quieran hacer música Que quieran incluirse En este mundo Mi hermano ¿Qué consejo Tú le darías a ellos? Yo les diría Que Que sean ellos No más Y que perseveren Que las cosas Siempre Después del túnel Sale la luz Así que Eso no más Que es el que Perseveren No más Y que hagan las cosas bien Que hagan deporte Que hagan música No sé Ayúdense Entre ustedes También Sean buenos amigos Valoren a su familia Y todas esas cosas No más Bacán hermanito Bacán los consejos Oye De los artistas Chilenos Que estén pegados A la industria De la música Algunos que te guste Por su estilo Sus letras Alguien hermano mío Que te gustaría En un futuro Hacer una colaboración Me gusta mucho Me gusta mucho El Kid Voodoo Ahora Que está Orígido Últimamente Y el Harry El Harry Nash Bacán Mi hermano Aprovechamos De mandarle un saludo A los chiquillos Al Kid Voodoo Y al Harry Nash Tremendo artistas Del género chileno Mi hermano Talectoso Nada que decir Mi hermanito Y hermano Tu carrera musical Te ha costado Surgir hermano A crear un proyecto Detrás de un tema No sé Y teníamos quizás Tu esfuerzo Mi hermano Que quizás Mucha gente No conoce Como es la creación De un tema Mi hermano Igual ahí Se invierte Quizás Maneita De repente Igual es un proceso Mi hermano No te obtienes Y te ha costado Quizás Por ese sentido O por otro lado Mi hermano Si Me ha costado Harto Me ha costado Harto Porque Con todo lo que Al menos pienso Me imagino Siento que Si Quizás hubiera tenido Los recursos antes Estaría En una situación Diferente a la que estoy ahora Y quizás Con mucho más alcance Pero Igual Todo es un proceso También Hay que saber Hacer las cosas ¿Me entiendes? Todos nacimos En cuna de oro Y Puchas Hay que buscárselas ¿Me entiendes? En mi caso Yo estudiaba Entonces tampoco Es que podía Generar mucho Pero Claro Ahora ya Que acabo de salir De mi carrera Y todo Ahora Es 100% La música No tengo Otras distracción O otras cosas En mi mente Que no sean La música ¿Me entiendes? Bacán Mi hermano Igual es un proceso Y hoy en día La industria chilena Está como Para poder Quizás Darte a conocer Más Y tal Al alcance Del público Que todos Te conozcan Mi hermano Como está Hoy en día Todo motivado En Chile Mi hermano Me entendiste Aprendió Grigio Y Hermano Mío Ser cantante En tu carrera Lo disfrutaste En tu vida Hermano ¿Te gusta? Últimamente Me ha estado gustando No te voy a mentir Pero es porque Las personas Igual Amigos O que se yo Gente A veces Me ha empezado a seguir O me ha mandado Un mensaje O me han dicho No sé He visto a esta gente A veces llorar por mi música Y ni yo pensaba Que iba a tener Ese impacto Al menos Esto es igual Es como que Ahora me está gustando ¿Me entendí? Y es cierto Que me va a gustar Mucho más Pero igual Me gusta como es mi vida Mi tranquilidad Mi padre Después de estar En mi casa Tranquilo Con mi familia Eso igual Me gusta Porque quizás Después el día Mañana Uno no sabe Va a tener que irse lejos A otro lado Que se yo Salir de tu zona Confort Y perderte esas cosas Que ahora tu vida Te permite hacer Pues me entendí Claro mi hermano Si va a ver Oye mi hermanito Y algún adelanto Algún temita Que te traigáis Próximamente Que tu fan Que tu gentecita Que te apoya Mi hermano Seba mi hermano Venís con algo Que tengáis por bajito La manga guardado Por ahí Ahora el 20-24 Si vos Ahora Quiero que me Sacar un temita Con el fantasy Que ya está listo Lo mandamos a mezclar Ahí A masterizar Con un amiguito Lo van a volar Acá igual acá En Calama Lale papelillo Echaras palale Y no Si el tema hermano Va a romper Yo sé Yo siento Porque es Algo diferente A lo que Está sonando Hoy en día En la calle El nuevo corte Mi hermanito Para que la gentecita Estés esperando Ahí lo que se viene Trae un temita Ahí tenemos Unos feed Con gente de Santiago Gente de Iquique Y se puede saber Algo mi hermanito Alguno de las altas O es sorpresa Mi hermano Se puede por ahí Para que alguien sepa Mira Esta semana hermano Un amiguito de Iquique El más pegado Para mí Así Y brígido Ha grabado Con el Marciano El Harry Mucha gente Que no puedo mencionar Porque no ha salido Pero si Mucha gente Ese niño Yo creo que Ese va a despegar Hermano Está sonando práctico A estas visitas Hermano Él un visionario Y es muy similar A lo que hago yo Porque es de escribir Rapear así Romántico Me entiendes Y eso es Una maravilla Hermano La verdad Eso Por ahí sería Bacán Mi hermano ¿Quién es? ¿Se puede saber Quien es Uquique? El Fuka El Fuka Bacán Mi hermanito De mandarle un saludo A mi hermano Y al Fuka De Quique Mi hermano Del Norte Esperemos Si se da la mano Para hacerle Alguna entrevista Si Tienen que preguntarle A mi hermanito Y mi hermanito Así como para terminar ¿Qué pensáis tú Mi hermano? Que un artista Se nace Se crea Yo creo Yo creo que Las dos Yo creo que las dos Herman Hay personas Que nacen Para ser artista O que Si tienen Muestro talento O un don innato Que se yo Y otras personas Que trabajan O les gusta algo Y se esfuerzan mucho Hay algo que dicen Que si practicáis 10.000 horas Algo Te podías ser un experto ¿Veche? Entonces hay mucha gente Igual que hace eso Y va a campo Pero igual Aparte de eso Es como En nuestro cerebro Tenemos dos hemisferios Pues el derecho Y el izquierdo ¿Veche? El derecho Como el de razonamiento Y el este Es como el lado Más artístico Que se yo Hay gente igual Que nace a veces Con esta parte Más desarrollada Que esta O esto un poco más Y es igual Es importante A la hora de crearse Como artista O haber nacido Con un talento Claro Hay un consejito De Johan Hermano mío Para todos La opinión De él Mi hermano Y para cerrar La entrevista Mi hermano Ya definitivo Un mensaje Para tu familia Quizás Para alguien Que te esté apoyando O para tu fan Mi hermano Con unas palabras Que querés dedicarle De corazón En esta entrevista Para ellos Muchas no Muchas gracias No más Gracias por creer en mí Por apoyarme Por siempre ahí Ayudarme a cambiar Incitándome a hacer Cosas buenas Nada que decir He tenido A pesar de que No sé Quizás en cosas Económicas En el amor Uno no la ve tan bien No me puedo quejar De la familia Que tengo Y eso Bacán hermano Bacán El medio aquí hermanito Un fuerte abrazo Por favor Para que vayas Mi hermano Gracias Por haberte Poder tener acá hermano Estarán Un hermano Te debe hermano Y gracias hermano Bendiciones hermano Que este año sea tuyo Hermano No le bajéis mi hermano Gracias mi hermanito Bendiciones a vos Hasta igual Hasta igual Hasta igual